Es lunes 28 de noviembre y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Mantiene abierta PRD Alianza con PAN, candidato por elección abierta. Pone PRI que han dado a elección. Será por designación de delegados. Triple ejecución, tiran cuerpos en Ixlahuaca, tres hombres asesinados. A más de casas, 64% de mexiquenses con VIH adquirido por sexo.